Si bien utilizamos una frase hecha en el fútbol, esa de que va a llegar el primer triunfo y después los otros llegan, casi, digo, sin intención de ser vidente y ni nada por el estilo, es porque se suele dar eso, se le está dando a Huracán, ¿no? Pudo ganar su primera partida y automáticamente vino el segundo triunfo y ni más ni menos que como visitante entre talleres de derrotada, ¿no? Claro, era cuestión de tiempo y era cuestión también, recuerdo cuando hablábamos de que en este momento Huracán hacía falta un técnico que conozca el paño de la liga, por ahí el pobre Vanegas termina pagando los platos rotos, pero a veces en esta liga con solo conocer un poco de cómo es la idiosincrasia de cada cancha, de cada equipo, te alcanza y eso Mena lo sabe y lo ha podido transmitir a sus jugadores, no es casualidad que haya ganado dos partidas, ¿no? Sí, sacó 7 de 9, recordando que él ante los dos triunfos fue un empate en Villa Rumipal, una racha interesante que ya le permitió salir del descenso directo, hoy dejó último a Agrario y a Vecinos Unidos, Huracán ganó, no le sobró mucho, pero ganó, fue 3 a 2 en un partido muy interesante, Gastón Domínguez estuvo trabajando con las cámaras y vamos a compartir las imágenes. Las banderas argentinas y del club atlético Talleres, que flameaban en lo alto, había viento, por supuesto, en Berrotaran, Talleres, frente al deportivo Huracán de Tancache, el equipo del Pato del Río, que si ganaba podía quedar prácticamente clasificado en la siguiente ronda, y Huracán que venía de un triunfo y volvió a ganar, en este caso en territorio ajeno. Sí, y en una cancha complicada, ¿sí? Donde parece que no se ha terminado de afianzar este campeonato Talleres, pero siempre complicada la cancha de allí, de la ciudad de Berrotaran, y ya las acciones del partido, y a prestar atención porque iba a haber emociones rápidas. Dos minutos nada más, y la apertura del marcador, error defensivo de Talleres, aprovechado al máximo por Marco Funes Buteler, ex Unión de Pampalasta, remate cruzado, lo vence Juan Cruz Arias, y se convierte en el 1 a 0, rapidísimo, en la tarde del domingo. Sí, rapidísimo, como Funes Buteler, para en este momento, sí, ir, quedarse con la pelota, y después es muy buena la definición cruzada, muy difícil para Arias quedarse con esa pelota, en el 1 a 0, rápidamente para el equipo que hoy conduce Menes. Tiro libre de Maximiliano Sánchez, la pelota que se va desviado, después alguna otra situación, ¿no? En este caso, Alejandro Horacio saliendo rapidito, otra vez le queda a Sánchez la pelota, hace el sombrerito, el remate, ataje el arquero, y aparece Funes Buteler, gol 17 minutos, sí, 17 minutos, y el tanto de Funes Buteler, otra vez, rápidamente, para poner al Deportivo Huracán de Tacha 2 a 0 arriba. Y se festejó muchísimo el gol para el Huracán, ¿eh? Y la llegada ahí de Funes Buteler para capturar este rebote, goles importantes, ¿sí? Para el equipo del Globo. Sí, una victoria, insisto, interesantísima para el Huracán de Tancacha, después el remate de Oviedo que se va desviado, y después otra pelota de Tenielas aprovechaba al máximo, Huracán, en ese momento, ¿no? Sí, exactamente, era el centro de Sánchez, remataba allí Ramón de él. Iban después 32 minutos cuando va a llegar esta jugada, el cierre de Rosarol y Leandro con lo justo, cuando el centro buscaba la cabeza nuevamente del delantero, que ya había anotado dos goles hasta el momento en el partido, y aquí sí logra cabecear, y es, en este caso, Santiago Tocnarelli, ¿no? El que cabecea y se va bastante cerca. Sí, ya era en esos primeros minutos muy importante, ¿no? Lo que había hecho el Deportivo Huracán, que se posicionaba en el campo rival, y que parecía que cada vez que llegaba lo podía llegar a lastimar. Ahí vemos el remate de Tocnarelli, que se iba ancho. Va a llegar Talleres a los 40 minutos y va a tener esta chance clarita. No recordamos que ganaba 2 a 0 Huracán. Fíjate esta situación, ¿no? Varios que le intentan sacar, la quiere terminar de meter ahí Saul Álvarez, el Melli, el ex náutico Rumipal, ten en la espalda justamente de un defensor del Deportivo Huracán de Tancachi. Después a los 44, la más clara, ¿no? Remate Roque Toledo, centro de Álvarez, y lo pierde Federico Comi. Sí, se lo pierde, ¿eh? Se lo pierde así una jugada muy importante, si hubiese sido gol para Talleres, teniendo en cuenta lo que podría haber significado eso en el partido, ¿no? Pero finalmente no puede llegar a conectar el hombre de Talleres. El remate, ataja Horaci, le queda la pelota a Saúl Álvarez. Álvarez que mete el centro y aparece que a veces eso no es Comini, es Ibañez. Pero bueno, lo cierto es que Talleres pierde una chance clarita ahí, casi debajo del arco. Podía haber sido el descuento, que sin embargo va a llegar antes del cierre del primer tiempo, y aquí sí, con Comini como protagonista, ¿no? Remata, aparece Álvarez, ataja Horaci, queda el rebote, y viene corriendo Javier Sebastián Oviedo, que en este caso convierte el tanto para el Talleres de Berrotarán, el 1-2, gol psicológico, podría haber sido, digo, porque llegó a los 46 minutos, ¿no? Exactamente, sí, antes no, ahora sí, nos vamos al Vestorio con diferencia de uno, era esto importante para Talleres, que en el segundo tiempo iba a también sufrirlo, algo, una emoción rápida, ¿no? En contra, teniendo en cuenta que ya vamos a ver la acción del penal en favor de Huracán. Sí, un minuto de juego cuando llega esta jugada, ¿no? Del Deportivo Huracán de Tancacha, un pibe que cada vez es más atrevido, este Tognarelli, claro, manotazo arriba del defensor de Talleres de Berrotarán, el árbitro del partido lo cobra, un minuto 30 iba en cuando, el chance desde el punto penal del Huracán de Tancacha, otra vez de pegar primero, ¿no? Exactamente, sí, iba a ver esta pelota Horaci una vez más, como en la otra semana que lo había pateado en el penal que habían tenido a favor, en este caso iba el arquero, controlaba el portero del Talleres de Berrotarán, pero llegaba el Nacho Ramondeli, sí, para poner el 3 a 1, gol clave si los hay, ¿no? Golpe hasta los 2 minutos del primer tiempo, a los 2 del segundo, eso ayudó mucho a Huracán. El gol de Ignacio Ramondeli, entonces el penal de Horaci, la atajada, un penal más, que ataja Juan Cruz Arias, el arquero joven del Talleres de Berrotarán, pero el rebote no logra, Tomás Piacenza reacciona rápido, sí reacciona el Nacho Ramondeli, que termina definiendo a la red para poner el 3 a 1, y para colmo de males para Talleres, en la jugada siguiente, los 5 minutos, esta dura entrada de Tomás Piacenza, es castigada por el árbitro del partido con tarjeta amarilla, ya está amonestado Piacenza, así que la consecuente expulsión para el zaguero del conjunto vestido de naranjado ayer, ¿no? Minutos fatales esos para Talleres de Berrotarán, expulsado Piacenza, una falta merecedora de amarilla al menos, ¿no? Una dura falta, y después, entonces, la consecuente roja era un momento complicado para Talleres. Uno imaginaba para el Deportivo Huracán un cierre bastante más tranquilo del juego, digo, dos goles arriba, con un jugador más, sin embargo, se le iba a entrar a complicar el partido un poco al globo tan cachense, digo, porque también el rival juega, y Talleres es un equipo que se entrega al máximo. Va a tener un par de sitios, costó ayer hacer pie, pero después, sobre el final, el conjunto del Río también tuvo los 1. En este caso, un remate desviado, ¿no? El hombre que había convertido el segundo gol, el Nacho Ramonet, no le pega bien, más allá de que engancha bien y termina definiendo, rebotando en el ciclo de Rufino para irse al córner, alguna variante, ya estaba en cancha también Andrés Ferreira con el número 14, y llega esta jugada en la que otra vez se luce Juan Cruz Arias. Pero después la acción del penal. Exactamente, sí, un penal que iba a tener, sí, dan la mano, sí, dan la mano así del hombre del Deportivo Huracán, y bueno, esto, iban 13 minutos, ¿sí? Y Talleres sabía que si convertía, quedaba mucho todavía, y se podía recuperar, ¿no? Sin dudas, porque quedaban solo, o sea, quedaban 30 minutos por delante, quedaba solo un gol en Talleres. No habíamos la jugada nuevamente, la corrida, en este caso, de Sebastián Oviedo, que había convertido el primero de los goles en el partido, allí ganándole a Jonathan Arguello, el centro, el árbitro entiende que la mano que iba con direccional al arco, Matías Roca, es quien cobra el penal, y lo cambia por gol el exesportivo verano, el más fuerte, al menos con un paso por el reciente federal, Federico Comini. Exacto, decíamos, 13 minutos, gol de Comini, y ahí me parece que eso psicológicamente, esa ventaja que tenía Huracán, lo hizo resguardar un poco más el arco, le cedió más la pelota a Talleres, y vamos a ver que tuvo varias opciones el equipo del Río, ¿no? Sí, va a tener mucho la pelota, fundamentalmente, ¿no? El atlético Talleres deberá rotarán, alguna situación clara, esta lo es, ¿no? El cabezazo cruzado allí de Lionel Ávila, que ya estaba en cancha, y la pelota que pasa bastante cerca del palo izquierdo. Y Huracán, con Funes Butelen en este caso, con el Pachanito Gutiérrez, el centro, se relamió a Maxi Sánchez, no podía en el primer palo, si le quedaba después a Tognarelli, el remate se iba desviado. No era la mejor, la definición de Tognarelli, la pelota se iba desviada. Y después un tiro libre, ¿sí? Que iba a tener el equipo de Talleres, antes esta. Sí, esta jugada que es interesante, porque lo baja, a ver, digo, se impone abajo Alejandro Horaci, ahí vemos, ¿no? Ingresaba al área Comini, y Horaci se juega la vida, había dos posibles receptores adentro, digo, una habilitación al medio complicaba realmente en demasiadas cosas. Y aquí tiene esta, Saúl Álvarez, el remate por arriba del travesaño, encaró a Taller, digo, tampoco tuvo, digo, situaciones sumamente claras, pero sí un par de llegadas y oportunidades que pudieron significar el 3-3. Huracán, Huracán por ahí perdió bastante la pelota en el segundo tiempo, pero bueno, era entendible, ¿no? El rival también juega, y en este sentido, Talleres necesitaba al menos sumar un punto. Sin dudas, ahora sí, el tiro libre, y el cabezazo, mire, clarísima también, no puede conectar bien allí el hombre de Talleres, el árbitro dijo, basta, se acabó, victoria por Huracán. Victoria por Huracán, muy festejada, salió del fondo de la tabla de posiciones, algo que parecía impensado hace un par de semanas atrás, de la mano de Norberto Menos, sumó 7 de los últimos 9 puntos, Talleres se fue Cádiz Bajo, todavía en zona de clasificación, pero sabe que queda libre en la última fecha. Del Río fue a protestar a los árbitros algo sobre el cierre del partido también.